El sector de Chivilingo, distante a unos 10 kilómetros al sur del radio urbano de Lota, tiene cuatro puentes, dos de ellos dañados, lo que dejaría a los residentes de las parcelas que se emplazan cerca de la hidroeléctrica del mismo nombre sin la posibilidad de cruzar las vías, lo cual imposibilitaría la llegada de equipos de emergencia ante una situación de relevancia. Los habitantes de la citada zona rural reclaman lentitud de las autoridades en abordar la problemática, ya que les dicen, según ellos, que los viaductos son de particular por lo que no se puede llegar a intervenir de forma inmediata. Nosotros estamos ahora completamente aislados porque no pueden entrar e ingresar los vehículos, o sea, los puentes están deteriorados, se llevaron todos los simientes del río, solamente está la parte de arriba de los puentes visiblemente, que aparentemente parecieran estar en buen estado, pero no. Cuando bajó en estos días la crecida del río nos pudimos dar cuenta de los daños. Por parte de la municipalidad siempre nos han dicho que somos particulares, por lo tanto nunca hemos tenido una ayuda y una respuesta positiva frente a estos problemas. Los puentes en su momento eran de madera, actualmente poseen vigas, sin embargo los daños nuevamente se produjeron, por ello temen la caída de las plataformas que se emplazan sobre el cuerpo de agua. Toda la vida hemos tenido problemas del acceso cuando llueve. Siempre habíamos tenido problemas del puente antes porque antiguamente era de madera. Nunca jamás nos ayudaron. Nosotros logramos construir el puente con vigas hace unos 4 o 5 años con vigas metálicas. Ya no es primera vez que nos sucede. Como la crecida es tanto, se come el terreno. Consultado por el tema, el alcalde de Elota, Patricio Marchand, solicitará a la Dirección de Obras Hidráulicas, evaluar la situación para que se elabore un proyecto que permita dar solución definitiva a los vecinos del sector. Bueno, ahí es clave, ¿no es cierto? Y ya la presencia del MOP a través de la DOH y levantar un proyecto de forma definitiva, ¿no es cierto? Poder buscar solución a los vecinos que siempre sufren, ¿no es cierto? Estos estragos del mal tiempo. Eso es lo que vamos a hacer, por lo menos lo que respecta a la municipalidad. En el gobierno reconocen que la zona donde se ubican los puentes corresponden a terrenos particulares. Por ello, se instruyó la visita de obras públicas a Chivilingo para que se aborde la problemática. Así lo señaló la delegada presidencial para el Bío Bío, Daniela Drastener. En Chivilingo, viendo el tema de un puente, que es un puente que está ahí bastante dañado y que podría caer, ese es un puente que es un puente que no es de división de vialidad. Como todo el mundo sabe, el Estado tiene serios problemas para llegar a invertir en lugares que son lugares particulares. Sin embargo, le pedimos a el Ceremi que pudiera ir a ver el puente, porque sin duda que no queremos que se queden las familias aisladas. Por ahora se trabaja en sostener la emergencia y los vecinos esperan reunirse con representantes de obras públicas en el sector a fin de manifestarles su preocupación ante la eventual caída de los puentes.